A ver, a mí me encanta la música y me gustan todos tipos de música. A ver, yo traje algo por aquí. A ver, traje una armónica. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la armónica. No sé leer música. ¿Tú te gustas la armónica? Sí. Muy bien, yo no sé leer la música, pero soy muy bueno de oído. Me gusta escuchar canciones y tocarlas. Y bueno, es algo a lo que me dedico de hobby. ¿Cómo se dice de hobby? Pasatiempo. Sí, un poquito de pasatiempo. Y la verdad que eso, por ejemplo, me gusta. A ver, la voy a tocar por un minutito. No, un minuto es mucho, ¿verdad? Por 30 segundos. Para que vean más o menos de las cosas que me gusta tocar a mí. Y un poquito clásico así también. A ver. Algo así. Vamos a dejarlo ahí cortito. Pasé lo más cortito. Pero bueno.